Aquí hay un pobre tipo, aquí hay un pobre tipo, aquí hay un pobre tipo que se lo va a cargar Uno, dos y... tres Se murió Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Sigilo Tiger, 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 aquí, aquí bonito, bien Aquí, quietecito, echado, porque estamos en sigilo Dije que continuábamos donde nos quedamos en el episodio anterior Después de haber conquistado a los lobos, bueno, después de hacerme acreedor de una nueva mascota El rey de los lobos para hacer... ¡Uy! Esa muchacha está a punto de mirarme Está a punto de mirarme, no, Tiger, Tiger, Tiger Ok Pues Tiger ya se la echó Igual yo no quería llegar tan violento, pero pues Tiger se puso violento Y hay que matar al sentinela ese Sin el sentinela no pueden hacer gran cosa Ok Me desecho de ese Quiero hacerlo en sigilo, pero igual si me tardo demasiado Porque la misión del día de hoy va a ser complicada, ¿eh? Créanlo o no La misión del día de hoy va a ser un poquito complicada Así que Tiger, encárgate del del escudote Yo sé que tú sí puedes contra él Y a mí lo que me interesa es que no le vayan a hablar a sus... A sus amigos, porque luego ya ves que empiezan de chismosos que... ¡Auxilio! ¡Nos están atacando! ¡Vengan a salvarnos! Tengo que matarlos a todos ¡Ah, caray! ¿Por qué no le atino a esa señora? Hay una señora ahí atrás de... De eso, pero no le atino Bien, este cuate se va a morir Ya les avisaron ¡Me llévala! ¿Qué? ¿Pero cómo lanza esas cosas este tipo? ¿Y cómo es que aguanta tantos lanzazos de estos? ¡Toma, en los bajos! ¿En los bajos? Nadie lo puede aguantar en los bajos No puede ser Ya hubiera sido mucho que le lanzara una lanza en los bajos Y que lo hubiese aguantado Ya ahí sí, definitivamente me he hecho correr Significa que es sobrehumano Si hubiera aguantado eso, significa que esa cosa no es humana Ya se quemó su propia aldea Estúpidos de ver así, con razón Con razón, los cavernícolas ¡Pícale en los ojos! ¡Sácale la lengua! A ver, a ver, a ver Por atrás, por atrás, por atrás Ahí va uno Ahí va otra ¡Ande! Bien hecho, señores Como ya me cacharon Vamos a comenzar con la violencia No me queda de otra No me queda de otra Dije Muerte ¿Quién está disparando por atrás? Hay alguien atrás de mi, Tiger Ayúdame ¡Anda! ¡Anda! ¡Haz algo! De provecho Le hubiera llamado a Winnie the Pooh Porque él los mata de un solo De un solo zarpazo Con este desgraciado Y tiene su bocinita ¡Ah! ¡Tú fuiste el chismoso, eh! Con que tú fuiste el chismoso Me caen mal los chismosos Vamos a subir Por mi lanza Porque no me gusta desperdiciar materiales Si los puedo recuperar ¿Saben? Así que vamos a recuperar esta lanza Ah, tengo cuatro He perdido dos ¿Quién sabe en dónde? Pero he perdido dos Me faltan Y por aquí hay algo Hay como un jaguar O no sé qué sea eso Aquí hay un león No sé por qué carajos Pero me están ayudando Que es lo bueno Sí Por eso soy el domador de las bestias ¡Oh! ¡Se encargaron de ellos! ¡Bien! Entre el león y mi tiger Se encargaron de deshacerse de todos ¡Bien! Un aplauso para esos dos felinos Que me acaban de hacer el día Más fácil Pero yo lo que quiero Es Al jaguarcito este Ah, no es un león Si quiere un jaguar No, entonces olvídenlo Entonces no me interesa ¡Ah! Y este Este sí que es un jaguar A ver Voy a cargar la ¿Cómo se llama esto? Es de este lado La carnada Sí Necesito una carnada Ah Voy a sacar la carnada Voy a aventarla Por Allá Voy a sacar el arco Voy a liberar Dije que el arco, hombre Voy a liberar Ah El 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 ¿Me das permiso? ¿Qué, Tiger? Ah, que la chistosa De veras Con estas ¿Qué? ¿De veras? ¿Y el leopardo? Ja, ja ¿Desapareció? Ah, no Salió por el otro lado No, pues ya valió Si salió por el otro lado Pues ya valió Estoy completamente perdido Aunque aquí aparece No, este es el león Ni modo Se echó a correr Ahora lo que me quedaría De este lado me aparece un punto Para salvar a alguien Y lo tengo que ir Ahí está el jaguarcito Míralo Le voy a lanzar Una carnada Que vaya Vaya por la carnada Eso es Vaya por la carnadita Deja de dispararle Hombre Que lo voy a domar 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 a esta bestia ¿Crees mío? Está calmado Tranquilo Añadido al menú de animales Si es que no se puede acabar Far Cry Primal Hasta que no los haya domado A todos Ya solamente me falta El jaguar raro Y el lobo Y el perro normales Y ya tendría A todos los 150 Pokémon Ey Ey ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás matando a mi jaguar? ¿De dónde te salió la lojera? De hecho creo que es un leopardo ¿Cuál jaguar? Le estoy diciendo jaguar Pero en realidad Este amigo Es un leopardo Salvamos a este tipo Que nadie lo estaba Escoltando al parecer Simplemente llegué a desatarlo Y se acabó Vamos a llevarle a Winnie the Pooh Y con eso Sería todo por el día de hoy Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy No, no es cierto No es cierto Tenemos que Teletransportarnos En el mapa Hacia Este lugar de acá Porque ya vamos Contra los Isila Sí señores Este Muy probablemente Ah, me dieron ganas de Como que me dio Y me quiso dar hipo Pero no Me lo aguanté Como los machos Este podría ser El último episodio De Far Cry Primal No lo sé Pero muy probablemente Lo sea Así que Eh, para qué Para qué tardarlo Inevitable No, no, no Ya vamos directamente A lo que vamos Vamos a poner el marcador De este lado Los Isila están Hacia acá Y de hecho Creo que no estoy nada lejos Mira, ciento setenta y tantos metros Pero voy a tener que dar la vuelta Por mi derecha Creo ¿Sí? Sí Hacia mi derecha Voy a tener que rodear Todo ese monte Por lo que a lo mejor Me convendría más Llamar a Tiger Para darle la vuelta Rápido Ya saben que Es la especialidad De Tiger Eso de la velocidad Se le da Se le da Por ser un felino Se le da la velocidad Así que Tengo que bajar Aquí Híjole A Tiger no le gusta el agua Ni modo Se va a tener que aguantar Ay Cocodrilo Ay no Me caí Y vieron Un cocodrilo No, no, no No, no, no No, no, no Que no me vea el señor cocodrilo Que no me vea Igual si le saco un ojo A ver Un ojo al cocodrilo Velas Bien Bien Voy por mi lanza Nada más No me interesa la piel del cocodrilo Yo solo quiero mi lanza ¿Qué? ¿Dónde quedó? Mi lanza Dije Ahí está Ahí está Recuperada mi lanza Vamos a craftear todo lo demás Y creo que es lo único que me hace falta Sí, sí, sí Debí tal vez Haber cargado todos mis materiales Antes de venir a este sitio Pero es que en realidad lo tengo todo Lo único que me estoy gastando con la lanza Creo que es pedernal Y Y madera Y no sé qué más me estoy gastando Pero Pero igual no es gran cosa Ah ya Ya llegó Tiger Se me olvidaba A ver Tiger Te curo No sé por qué carajos te falta vida Pero te curo Ahí viene un oso No se va a animar No se va a animar No se anima Yo sé que no se anima señor oso ¿Para qué le hace al Mickey? Bien Ahí se los dejo para que lo maten ¡Ey, ey, 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 lo pescó! Lo agarré de curva Se fijaron Lo agarré de curva este señor Dale Su buen zarpazo ya Para que se aliviane Mientras yo me curo Mientras yo Me curo Dale Dale Otro más Otro zarpazo más Hasta que muera Ya Yo me toca sacarle los ojos Y se acabó Y me vuelvo a curar Y Ya me pasé Ya me pasé del sitio Vamos a entrar por este lado Es Dentro de la cañada Saben que Quería grabar Dragon Ball Xenoverse ahorita Pero pues ustedes saben Que cuando no tengo ganas De grabar algo Pues no lo grabo Yo solamente grabo Cuando tengo ganas Y la verdad Tenía pensado grabar Dragon Ball Xenoverse Pero no tengo muchas ganas De jugarlo ahorita Así que Mejor me puse A grabar Far Cry Primal Que sí tengo ganas De jugarlo Y bastantes Sabiendo que ya estoy a punto Tierra natal Ok Ahí había un mamut Igual el mamut me sirve Vamos a despedir al Igual voy a despedir al Aquí a Don Tiger Váyase Don Tiger Porque Yo creo que voy a necesitar Más bien la ayuda De este mamutsito ¿Sí? Me conviene un poquito más Por algo me lo pusieron Aquí en la puerta ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Que sabiendo que ya es el final De Far Cry Primal Pues ya Definitivamente Tengo que jugarlo Tengo que terminarlo Ya No puedo resistirme más A A la próxima semana A jugar Far Cry Primal A ver Hola 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 Eh Vengo a conquistarlos No sé Eso sería un problema Para ustedes Yo La verdad no es por ser mala onda No, no, no No vayan a creer Que es mala onda De parte mía No Nada más los quiero conquistar Porque Pues me caen mal Y ya Eso es todo No hay más que eso Fallé ¿Qué pasó? Le metió un trompetazo El mamut Al winya Y lo acaba de matar Bueno Parece que La trompa de los mamuts Es más larga De lo que yo Esperaba ¿Saben? Un poquito más larga Le acabo de meter Un colmillazo Esa no me la esperaba En serio No me la esperaba Pero bueno Ya sé Para la próxima De los errores Se aprende Y vaya que He aprendido No vuelvo a hacer No vuelvo a cometer El mismo error Vamos, vamos, vamos Vamos Y uno Y dos Bien Otro más Otro más Bien Si le di No le di De veras Ahí está Lo acaba de agarrar Lo acaba de mandar a volar Este Se va a volar Bien Vienen Vienen algunos sujetos Por allá No sé Por qué Pero Se van a morir Yo sé lo que te digo Te mueres Yo sé Lo que te digo A ver tú El valiente Que me está lanzando flechas Y de este lado Hay alguien Hay dos De hecho Pelas Mate a dos Creo que los mate A los dos Al mismo tiempo Válgame la cacatúa A ver Aquí viene otro No puedo liberar A mi amigo Winja Hasta que no estén muertos Todos estos tipos A ver Creo que su cárcel Está por aquí No De hecho está Del otro lado Ok Esta vez Les prometo Que me voy a bajar Del mamut Antes de liberarlo Me bajo del señor mamut Y voy a ir Para liberarlo Un garrotazo Lo voy a hacer A la antigua Con un garrotazo Igual también se moría Con eso Pero Estás libre O eres libre Le dijo eres libre Gracias hermano Libera Winja De campamento guerrero De altar A Suxli De aldea Isila Después nosotros Atacar templo De batari juntos Ok Como digas ¿Quién es este? Creo que te había mandado Yo al churro A ver Vete tiger Yo el que necesito Es al señor Señor mamut Espérese Señor Es que Fíjese que todavía No se acaba el trabajo Perdón Yo sé que no tienes ganas De trabajar mamutsito Hoy No Pero Pero tenemos que Tenemos que Igual saben que Podría faltar Un episodio más Para que se acabe Uy Esas Esos troncos Yo creo que Muy apenas Alcanzaron a aguantar Al mamut Uff Bueno Voy a venir de este lado Igual voy a dar Toda la vuelta Podría irme a pie Y llegaría más rápido Eso me queda claro Este tipo ¿Por qué se escapa? A ver Muere Oh No No rampes mamut No rampes Uy 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 Les digo que posiblemente Falte un episodio más A lo mejor No lo voy a alcanzar A terminar En este capítulo De la serie Porque me están dando Como una especie De misiones secundarias Creo yo Libera a los Winja Para ayudar a atacar El templo de Batari Tengo esa misión Primero Liberar a los Winja Antes de Antes de poder hacer Todo lo demás ¿En dónde estoy? Pues ya estoy en el Territorio de estos tipos Pero está lejos ¿Eh? No ¿Saben qué? Me voy a bajar Del mamut Y voy a hablarle A Tiger Ahora sí Porque si no Nunca voy a llegar Ese está a 600 metros Este que está en medio Está a 300 Todavía me quiere dar hipo No sé por qué No sé por qué Fregados todavía Me quiere dar hipo Pero bueno Sigamos al que está más cerca Este a 300 metros De distancia Se cae el Tigre Pero no se alcanzó a morir Qué bueno Qué bueno que aguantas Esa caída Tiger Igual se quedaba Allí embarrado Adiós Tiger Puedo continuar a pie Aquí alcanzo a ver Fuego más adelante Un poquito más De precaución Y A ver A ver No estoy seguro De si esto lo tengo que hacer Con sigilo En realidad Técnicamente Mi misión no es matar Es liberar a los Winja nada más Pero Matar nunca está de más Aparte a mí Me gusta matar ¿Por qué? ¿Por qué aguantarme Si a mí me gusta matar? ¿No? A ver Esta tipa de aquí A ver a quieras Te frenas A ver a quieras Te frenas Como no te frenas Te tengo que disparar En movimiento Mujer Pues es que No, no agarras la onda No sabes agarrar la onda Vamos a mandar a Pajarito Para que él me diga En dónde se esconden Todas las demás cucarachas Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí está el de la trompetita Ahí está el Winja Y yo creo que El que voy a matar Primero es el de la trompetita ¿Eh? Y creo que es el único Que hay No estoy muy seguro Pero creo que sí A ver Vamos a matar A este Igual pude haberle lanzado Bombas y todo lo demás A los otros Pero Pero por alguna razón Siempre que les lanzo Esas cosas Terminan encontrándome Así que prefiero hacerlo De este modo Miren Así Así Se acabó No te ocupo Tiger Tranquilo Relájate Híjole Ya se lanzó de violento Con el otro tipo No, no, no Le va a hablar a la No me digas que va a sonar La trompetita No me digas que la va a sonar No, no, no Alcancé a llegar Antes de que sonara la trompetita Híjole Me agacho Y yo creo que voy a ir a dar Una vueltecita Por acá Aquí viene este tipo Míralo Míralo Híjole Ya me vio Ya me vio Ya me vio Y No me digas que le vas a hablar A tus amigos No, no, no No alcanzó No alcanzó Aquí hay alguien en una prisión Pero Creo que desde aquí Me alcanzan a ver los demás No estoy seguro Pero tal vez sí A ver, rompemos esto Pelas Y Salvamos a este Desatar Ayudar a pelear contra Hija del Sol Y va a decir No, ¿cuál? Yo me voy de aquí Yo me largo Híjole Ya llegaron estos tipos ¿Por qué? ¿Cómo es que salieron estos tipos de aquí? Ahí va Y con eso se mueren Se tienen que morir, ¿no? Ahí va Dos muertos Tres muertos Híjole Me vio uno por atrás Me vio uno por atrás Y se merece Que se lo cargue Se merece que se lo cargue Por haberme No, pero esta es la Isila Ah, caray Entonces, ¿quién es el que me vio? Uy, ahí está ¿Y tiene trompetita? No Creo que no No, sí tenía Sí tenía trompetita Pero bueno Lo alcancé a matar Que es lo que importa ¿Quién más? Por acá ¿Hay alguien de este lado? Igual ya me les aviento Así a lo valiente Igual Y ya no ando batallando tanto Y me voy a lanzar A lo valiente Sobres de ellos Este es de la trompetita Así que Habrá que matarlo Vamos a soltar A este Suelto Esto Ayúdame a pelear, hermano Hermano Winja A este Me lo agarro A palazos en las patas Para que no vuelva a caminar nunca En su vida Y este tipo está a punto de hablarle A sus amigos Así que Tengo que deshacerme de él Rápidamente Listo Se acabó Uf Eso estuvo cerca Por poco Y le hablaba a sus compañeros Rompemos esta Lo liberamos O la liberamos Perdón amiga No vi que eras mujer Ahora tú Ahí estás Y creo que son todos No, falta este agresivo de acá Picas 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 Y picas Hasta que se muera El muy desgraciado Híjole Te voy a curar En lo que Tiger se encarga Llegan más tipos ¿Por qué? ¿Por qué están llegando? Ah, caray ¿Quién me dio? ¿Quién fue el chistosito Que se le ocurrió pegarme? A ver Ustedes Se van a morir Definitivamente Definitivamente Te mueres tú Te mueres tú Qué buen equipo Hacemos el Tiger y yo Aunque creo que en este punto Me serviría más Winnie the Pooh Pero Pero todo está saliendo bien Así que ¿Para qué me quejo? Creo que aquí ya están Todos liberados Aquí ya no tendría problema Porque ya están todos Liberados Que este no lo puedo desarmar Entonces lo rompo O ya está roto ¿O qué? No Ni siquiera está roto ¿Cómo carajo rompo esta cosa? Para que no la hablen a sus amigos Yo decía A parecer no me dejan Así 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 Bien Muerto Por haber matado a Tiger ¿Quién? ¿Por qué no dejan de salir estos tipos? ¿Deberían dejar de salir? Pero Igual Como les dije Mi misión No es Matar Sino Salvar a los A los compañeros Así que yo creo que Lo que voy a hacer es eso Los de aquí ya los salvé Ayudar a atacar El templo de Batari Me quedo callado Porque Les digo que Como que me quiere dar Oh mira Una pedida de osos Válgame Válgame Nada más Voy a hablarle a Winnie Para que venga No es más Me voy a subir a Tiger Tiger ven Ven Tiger Tiger ¿Por qué no me puedo subir? Carajo Yo ni siquiera lo quiero curar Yo nada más quiero Subirme Pero bueno En serio que estos botones De pronto Me desesperan Me desesperan Vamos a subir por esta liana Subamos por aquí Y los osos Se estaban peleando Bien chido Pero de pronto Como que Vieron que Se arrimó Tiger Y por un momento Hicieron tregua Y dijeron No espérate Espérate Le va a llegar ese tigrecito Y nos va a querer Hacer Su cena Mejor vamos a llevarnos La pelea a otro lado Y Ahorita por lo pronto Hacemos las pases Eso que está ahí Es una tortuga Creo que sí Estoy cerca del lugar Me gustaría subirme a Tiger Pero De todos modos Creo que Tiger No me serviría de mucho Porque está muy obstaculizado Muy obstaculizado El camino Hola pajarito Toma Hola pajarito 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 Toma Bien Alguien pidió Machaca de gallo Pues ahí está Para el que guste Sírvanse Es gratis Yo invito Alguien me está viendo Alguien me está viendo Ya le hablé a Winnie No Todavía no le hablo Pero ahora sí le voy a hablar Winnie Ven para acá Él es el que se tiene que encargar De todos estos Tipos De todos De todos Y cada uno de ellos A ver Voy a sacar el arco primero Al cabo este tipo de acá No tiene No tiene casco Ahí vas No le di en la cabeza De veras Bueno ya está muerto Ahí ya está muerto Eh Winnie Échate a ese de allá ¿Ya me vieron? Uy Ya me vieron Ahora sí Creo A ver Winnie ¿Por qué no estás haciendo Lo que te dije? Te dije que fueras Por el que está en la tienda Y no me haces caso De por ese De allá Me lleva el carajo Esta Este día No es mi día ¿Saben? Hoy no me está funcionando Todo como Como regularmente lo hace No sé por qué carajos Hoy No están funcionando Las cosas Como deben La bestia No hace lo que yo le digo Los botones El mono No está actuando Como debería actuar Es decir Todo está saliendo mal Todo Todo No me sorprendería Que en este episodio Me mataran Porque No me están saliendo Las cosas Como yo quiero Que salgan Mando al animal A que ataque Y no lo hace Hace lo que se le pega La gana Hoy estás muy mal Winnie Me estás decepcionando Toma Te pico Esto Hay que romperlo Romperlo Creo que ahí ya está roto Creo que sí Creo que sí A ver ¿Quién más? Creo que ya es todo Vamos a liberar A este de aquí Hola Está salvado Ir con Winja En templo Y aquí a mi izquierda Tenemos a otro Winja Pero creo que hay más Isilas Isilas No Ya los maté a todos Ya los maté a todos Ya no aparece ninguno Estás libre amiga Vete de aquí Largo No te quiero volver a ver Aquí está esta Pipa Que se va a morir Y está este también Que si le doy las patas Se muere más fácil Es que el error que comento Es darles en la cabeza Cuando en la cabeza No les hago nada ¿Dónde es? En las patas Mira En las patas Que buenos guamazos Les estoy metiendo Que, que, que En las patas Dije Los potos Y me falta alguien ¿Quién me falta? Libera a los Winja Que no sé qué carajo Se está diciendo Libera a los Winja Que, creo que Ya están todos Creo que Si ya están todos ¿Alguien va subiendo Por acá? Hola ¿Te quieres subir? ¿Te echo una manita? Toma Para que te subas Más a gusto Alguien me dejó Un garrote por acá Ahorita que me acuerdo Para no desperdiciar Cosas, ¿no? Se me acaba de romper Un garrote Pero alguien fue tan amable Que me dejó Uno de este Lado ¿Mueres? ¿Mueres? A ver Aquí está el garrote Bien Esta tipa Se muere Y ahora tenemos Que dirigirnos Hacia ese punto Que es el más lejano A 700 metros Uff, se me hace Que aquí sí le llamo Tiger, ¿eh? Ya si se muere De una caída Pues ni Pepe Así suele pasar A veces Son sacrificables Todos mis Pokémon Ya los tengo A todos Casi Me faltan tres No me gustaría Terminar la serie Sin haberlos Atrapado a todos Pero Si se termina Hoy Far Cry Primal Ni modo Tendré que hacer Una excepción ¿No? Igual en otro episodio Ya Haré un directo De Far Cry Primal Buscando los animales Que faltan Díjenme en los comentarios Si quieren Sería una buena idea Ustedes déjenme En los comentarios Si quieren Que una vez que termine Far Cry Primal Haga un directo Conquistando las bases Que me faltaron Y también Atrapando a los Tres Pokémon Que quedan sueltos Por ahí Este campamento Con Tiger Voy a llegar Rapidísimo Estábamos a 700 metros Ya estamos a 400 Estamos a 380 Y descendiendo Y descendiendo Y descendiendo ¿Mueres tú? En realidad ellos Me valen una caca Tú síguele Tiger A gusto Brinca Si llegas Bien 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 Vuelves a brincar Bien Eso es Brincando de De pantano en pantano Vamos a llegar bastante rápido A nuestro destino Me voy a curar Me curo Y no sé ¿Quién me está Disparando hacia atrás? ¿Por qué me alcanza A nadar desde aquí? Si ya estoy lejos Se supone Esto es un pantano Por aquí podría Parecerme un cocodrilo En cualquier momento Tiger avanza No te hagas el menso De que no sabes nadar Avanza Dije Yo soy tu amo Obedéceme 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 Y avanza Tienes que aprender A nadar Hombre Tienes que aprender A nadar El de la era de hielo Sabía nadar ¿Tú por qué no? Comparándolo Con películas ¿No? Ahora aquí Y estamos en el lugar Vamos a hablarle A Winnie De nuevo Para que él se encargue De dar los Zaps de la muerte Y todo salga Un poquito mejor ¿No? Me estoy Constipando Un poco No sé ¿Por qué? Pero Pero me está pasando Me está sucediendo Justo ahora A ver Ahí está aquí El del garrotote Por ahí Hay unos tipos Peleándose Haciéndose Los machos Haciéndose Los machos Y si mando A Tiger Pues Salen mejor Las cosas ¿No? Ahí le mandamos Un enjambre De aveas A ese tipo Y yo le echo La mano A Winnie Con este Échatelo Winnie Échatelo No le tengas miedo Hombre No le tengas miedo Winnie Ven, ven, ven Ven para darte una carne Ven para darte Hijo de su madre Tenía que venir Igual si le doy En las nalgas Se muere ¡Toma! Sí, se murió Una carnita Mi Winnie Coma Cómele Andere Coma bien a gusto Bien Agustín Lara Ujo, le vio en un mamut Ujo, le vio en un mamut Y creo que viene sobres de mí Viene sobres de mí Viene sobres de mí Viene sobres de mí No, 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 no Mamut Mamut Somos amigos Somos ami Se murió Así es señores Se acaba de morir Mi animal Y solo por eso Me voy a subir al señor mamut Solo por eso Me subo al señor mamut Para que Para que se le quite, ¿no? Por andarse Por andar matando a mi mascota A ver, Winnie Me gustaría resucitarte Pero No puedo estando arriba del mamut Híjole, no ¿Saben qué? Va a ser contraproducente esto Si uso al mamut Voy a reventar las jaulas Pero al mismo tiempo Voy a matar a todos los Winnie Que están dentro Así que Voy a dejar al mamut de este lado Para que se encargue de los malotes Y voy a revivir a Winnie No, creo que ya no alcancé Winnie Winnie No Definitivamente creo que ya no alcancé Voy a quitarle su merca A estos tipos Su merca Voy a quitarles todo lo que tengan Porque a lo mejor Tienen algo que me sirva, ¿no? Y vamos a sacar el garrote Para liberar a estos tipos De sus prisiones Híjole Qué lástima Que Winnie murió Qué lástima Que Winnie haya muerto Pero me cuesta una flor roja Creo Volverlo a resucitar Así que no pasa nada Aparte aquí está el mamut Mira Ey, Winnie No vengas mejor No vengas Porque hay un mamut Agresivo Ahí estás Salvada Libera a los Winnie Del campo de entrenamiento Pues ya están todos Juntos Matamos a Hija del Sol Sí, juntos Todos juntos Nada más aguanten Voy a romper esto Y voy a subirme al mamut Libera a todos los Winnie Pues ya están liberados Todos ¿Quién me falta? Yo no veo que me falte nadie Igual lo que me faltaría Sería matar a los A los Isila que quedan Eso sí Podría ser Lo que me falta Reúnete con los Winnie Fuera del templo de Batari Ah, ¿vale? Eso sí es lo que me faltaba Me encanta Cómo salen volando Con el mamut ¿Sabes rampear mamut? Así de casualidad El mamut corre más rápido Que el tigre Creo que no ¿O sí? No, creo que es un poquito Más lento Pero la ventaja del mamut Es que creo que Él sabe nadar El mamut Sí que sabe nadar Uno menos Otro menos Bien Lo azotas Y este Ey, ey, ey Nada de que se escapa, señor Nada de eso Estamos a 500 metros De El templo de Batari Así que Bueno Sigamos avanzando Corriendo en esa dirección En línea recta Llego más rápido Al cabo si me hundo El mamut Sí sabe nadar Nadale 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 Y luego con esas patotas Y luego con esas patotas Ni siquiera se hunde Con esas patotas Que tienen Ni siquiera se hunde El mamut Reúnete con los Windia Fuera del templo De Batari Y ya va a comenzar La pelea Crítica Acabo de matar Acabo de matar a alguien Sin querer Yo nada más iba corriendo Perdón Perdón Fue sin querer Es que No me fijé Por eso deben Tener la vista al frente Cuando van conduciendo Mamut A esta sí me la quise llevar A este también Me lo quise llevar Montado en mamut La nueva forma De viajar Al rato Va a salir un carro De la Volkswagen O de la Nissan Que se va a llamar así Mamut Yo sí lo haría Ah ya se cansó El mamutsito Ya no corre Creo que ya hasta aquí Le llegaron sus fuerzas Me voy a reunir Con los Willia Y a ver si el mamut No termina matándolos Porque ya saben Que es medio Medio asesino De pronto Los mamuts Tienen un instinto Medio macabro De repente Podrías pensar Que son buena onda Y todo Pero la verdad Es que no Si te ven al lado De un tigre O de un oso Se te van a lanzar A matar Literalmente Ahora Aquí nos bajamos Gracias mamut Ya te puedes ir Que ya te puedes ir mamut No me oyes No me estás haciendo caso ¿Verdad? La boca que tiene Que bonita boca Del mamut Bueno Me podría reunir Con los Willia Para Hacer el asunto este Del templo de Batari O podría despedir El episodio del día de hoy ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya saben que a Epsilon Le encanta dejarlos en suspenso Así que Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Es que no quiero que termine Todavía Far Cry Primal Déjenme en los comentarios Si quieren que haga un especial De Más bien Que haga un directo Haciendo Las misiones secundarias Lo que les había dicho Las misiones secundarias Conquistar a los animales Que me faltan Cuando ya haya terminado La serie Y yo voy a estar Leyendo sus comentarios Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Si les gustó No se olviden de dejar El like Que es muy importante Dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me acabo de reventar a alguien No se por qué Si ni siquiera me estaba haciendo nada Pero bueno Nos vemos la próxima Ciao Creo que ya la regué No se por qué Continuamos Gracias.